...Gómez, el balón hacia atrás, Chalo Romero, lo apretaron bien, jugada limpia de Thompson. Ahora comunicaciones a todo lo largo, se abre Montepec, que la quiere Fonseca, acompaña Orellana. A ver que hace Thompson, aguanta que llegue a Trigueros, regresó todo municipal. O rápido de manos, quiere sorprender en estas comunicaciones, no tiene mucha velocidad en su desdoble. Fonseca tocó de primera en esta, sí llegaron hasta el fondo. Atención, aquí está el centro de Trigueros, Fonseca de cabeza. Devolvió la saga, el medio Orellana la dejó para Freddy Thompson. No cierran dos, desahoga bien hacia la franja. Aquí Rafael Morales, Thompson acompaña a la jugada. Intentando de volver a la calma comunicaciones, después del apremio de este arranque de segundo tiempo, Thompson jugó para... Thompson elude bien a Darío Gómez, el balón hacia el área. Jugada Chalo con elegancia, tocó León, recuperó Thompson. Va corriendo por este sector Castrillo, parecía falta sobre Martín Crosa, dejó seguir el árbitro, apretó bien Thompson. Quedó en el camino Chalo, la tocaron hacia el frente. Montepeque, solo está Noriega y la entrega. Orellana, Thompson, Cierto Trigueros, gran pase, aquí viene comunicaciones. El remate de Montepeque, tapó Penedo contra... Pedían una mano. Y le buscamos precisamente la respuesta acá, que yo todavía estoy sin entenderlo. Una buena filtración, en medio de Alvisuris y la marcación central. La asistencia, sin arquero. Se solicita mano por parte de Fonseca. Posteriormente Vides, Penedo como puede. Alvisuris falta, tocó rápido. Que ya está amonestado. Desde atrás apareció Castillo, decide abrir para Amner Trigueros. Fonseca y Montepeque en el área, otra vez por arriba la jugada. En la saga, trata de buscarse de nuevo el balón en zona de la defensa. Para donde viene saliendo Thompson. Thompson que se frena. Aquí está Thompson que tiene el balón, abriéndolo desde la derecha. Para donde está llegando Castillo. Se equivocó Castillo, pero recupera bien atrás el medio campo de contención de los cremas. Con Thompson, con el balón al frente Fonseca. El recorte en la saga y el balón lo viene buscando. Carlos Mercedes Vázquez que no pudo dominar. Viene el cambio de juego para los cremas. Aquí viene Ordóñez. Ordóñez se está encarando a Melgar. Ordóñez se la muestra. Ahí vino el centro, le tapó bien Melgar. El cabezazo que llega al frente de nuevo. Lo gana Thompson. Viene hacia atrás Freddy. Toque por izquierda. Nuevamente está Trigueros. Thompson. Thompson hacia atrás viene Thompson en el cambio de juego desde la izquierda para los cremas. Pelota la deja atrás. Cambio de juego en mitad de terreno de juego para Thompson. Thompson la da a Riola. A Riola. Ya le marcó bien el pase. El centro de Amner llega Fonseca. Arriba el cabezazo. El cierre. Por parte de Swisher le volvió a quedar a Thompson. Thompson limpia la zona. Tiene que salir el guardameta por la pelota. Arriba el cabezazo.